Amigas y amigos de Bahía de Banderas, sé que son tiempos difíciles y muchos estamos haciendo un gran esfuerzo para quedarnos en casa. Sin embargo, hay muchas personas que desafortunadamente están haciendo caso omiso a las recomendaciones y ponen en riesgo la salud de las personas. Queremos salir pronto de esta contingencia, pero esto no será posible sin la colaboración de todos. El Gobierno del Estado emitió un decreto con el cual se restringe la movilidad para todas las personas que están en la calle sin algún motivo importante. Por esta razón, solo se permitirá la movilidad de actividades estrictamente esenciales como la salud, surtir despensas o que por cuestiones de trabajo no puedan evitar salir de casa. Quien sea detectado por la autoridad en la vía pública sin motivo, será invitado a retirarse a su domicilio. Por favor, también los invitamos a evitar realizar fiestas y reuniones y a ti que tu actividad sí es esencial, la realices con las medidas de sana distancia. Como alcalde y como médico, quiero cuidar tu salud, sobre todo de los más vulnerables. Cuento con tu ayuda para lograrlo. Vamos a cuidarnos. También te pido no hagas caso de la información falsa. Acatemos lo que nos indica la autoridad sanitaria y de esta manera saldremos adelante. Este difícil momento lo enfrentaremos juntos. En Bahía de Banderas, la prioridad eres tú.